bienvenidos a mi canal de youtube y el día de hoy te voy a entregar una poderosa oración para quitar cualquier tipo de amarres cualquier tipo de hechizo magia negra oscuridad sombras muertos arrecostados te voy a dar trucos pero quiero que prestes atención quédate hasta el final si puedes adelantar el vídeo si estás muy apurado por saber de qué se trata o simplemente escucha lo que tengo que decirte porque realmente me gusta interactuar y me gusta hablarle con la verdad ok mucha gente me dice que yo hablo mucho pero no es que hable sino que hay que también darle una explicación antes de hacer algo porque no es solamente hacer una oración y ya tienes que hacer una serie de pasos ok ya que quitar un tipo de brujería no es así como chasquear los dedos y ya bueno para los que me conocen te doy las gracias por estar aquí recuerda por favor regalarme un like y por favor dejarme tu país tu signo y si tienes alguna duda o quieres que te suba un vídeo o te enseñe otra cosita yo lo voy a estar leyendo aquí abajo ok para los que son nuevos son nuevas te invito a que te suscribas y estés atento a todo mi contenido que estoy subiendo día a día de que esto le puede interesar todo lo que está relacionado con la espiritualidad la magia el poder los baños y todo eso ok bien lo primero que tienes que hacer es hacerte baños baños con cualquier tipo de hierbas acá en mi canal yo les he explicado cómo hacer los baños cómo se preparan ya son un vídeo aparte pueden buscar los baños con hierbas amargas por favor trata si siente que están teniendo espíritus sombras sueños pesadillas y si te han dicho te has consultado que tienes mucha brujería tienes que tener en tu casa un potecito de conisiervo o amoníaco eso se utiliza son gotas no se puede utilizar mucho ya que es un olor súper mega fuerte tiene que utilizar una gota en bastante agua por lo menos para valdear la casa locales o para bañarse tiene que usar una gotica y lo puedes mezclar con hierbas amargas puedes utilizar también la sal o cualquier tipo de sales ok usar esencias todo lo que tengan que ver para quitar brujería aquí en colombia ya los venden hechos tú los puedes averiguar en cualquier tienda botánica ya eso lo vienen preparado que no necesitas tú hacerlo ya vienes con sus goticas de amoníaco y listo y tiene que hacerte un baño de limpieza y también un baño de abrecaminos o baños dulces porque después que tú te quitas todo tu energía queda como en cero entonces cuando tú te echas un baño dulce tu energía se va a poner como un imán le va a dar brillo y ahí es donde tú tienes que pensar en positivo donde tú vas a empezar a traer todas las cosas buenas ok bien con respecto a la oración esta es una oración que la vas a hacer tanto de día tanto de noche cada vez que te acuerdes primero el padre nuestro el padre nuestro es muy poderoso el dios te salve que tiene que ver el ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares y por último vas a pedir esto vas a decir en el nombre del padre del hijo del espíritu santo te hace la señal de la cruz con la mano derecha ok dices que en esta hora en este santo momento pido la facultad al dios creador del cielo y de la tierra el más poderoso por medio de mis días en mis guías espirituales mis ancestros pido su asistencia en esta hora para que me limpie me purifique me quite cualquier maleficio cualquier atadura cualquiera amarre cualquier casamiento espiritual porque acuérdense también que un amaro también representa un casamiento espiritual cualquier obstáculo sombras muertos que se alejen de ti que se vaya que no es nada bienvenidos tú eres tú tienes que siempre poner de que yo soy una persona honesta soy buena por lo tanto yo merezco paz felicidad armonía abundancia y prosperidad y de gozar de buena salud que se aleje las enfermedades postiza la miseria la pobreza todo eso se vaya es bueno también que enciendan palo santo si no tienes palo santo quema canela quema romero quema incienso quema laurel pero tienes que tener humo para que te acuerdes que el humo se esparce en el aire y aunque la energía tampoco la vemos así pasa con el humo cuando tú quemas lo que no no lo puedo quemar ahorita porque si me escucha tengo todavía un poquito mal de la garganta y quería entregarles este vídeo porque me lo han pedido mucho por lo menos los hombres me escriben eleonora me han hecho un amarre del del nepe para no decir la palabra porque después youtube me lo quita me ha hecho un amarre del nepe y pues no se levanta no tiene actividad y y tiene ganas pero está esta parte no funciona yo les recomiendo a los hombres que se laven con miel y durante siete días pidiéndole a un chum que le limpia y le purifique ok la miel es poderosa también es bueno que utilice lo que es la mandarina y la naranja cualquiera de estas dos y frotárselo por toda esa parte ok también el otro es agarrar un poquito de la semilla de la calabaza agregarle un toque de cerveza lo revuelve le agregas un toquecito de polvo de canela me le agregas un toque de miel lo revuelve invocando a la diosa oción pidiendo lo que quieres que bueno que se levante que funcione que sirva no sé lo que usted quiera poner lo que usted quiera hacer que que engendre hijo y te lo vas a pasar también como una es como un esfoliante por toda esa parte pidiendo la diosa 8 rezando el padre nuestro dándole la orden dándola el decreto afirmando de que esto te va a limpiar te va a purificar y lo más importante que te va a levantar y así pasa también con la mujer la mujer puede usar pura miel no puede usar otras cosas porque la canela es muy delicado para esa zona que es muy sensible si ustedes saben de que de qué estoy hablando cierto entonces lávense con miel a veces también con baños íntimos porque eso le va a ayudar mucho a desintoxicar toda esa parte aunque no lo crea yo tengo clientes que le mandan hacer cositas a las mujeres también para que no tengan ganas sin embargo la mujer es diferente al hombre porque la mujer con solamente abrirse ya está listo cierto en cambio el hombre no el hombre si no se levanta olvídelo sin embargo esto es lo que tienes que hacer los baños las oraciones tienes que decirla todos los días antes de dormir diciendo y dando orden de que ya tú quedas limpio que has purificado de cualquier maleficio de cualquier energía que esté en este momento perturbando ok en el nombre del padre el nombre del hijo el nombre del espíritu santo una de las cosas que siempre me preguntan es cómo saber si tengo brujería una de las formas son los síntomas lo por lecturas del tarot o simplemente pues tienes que tú sientes porque uno siente cuando hay algo que no está bien uno lo siente dudas preguntas por forma lo dejan acá ok también están que si es una brujería demasiado fuerte es bueno que te contactes con un maestro especializado por lo menos en mi caso yo te puedo ayudar ya que yo lo trabajo por medio de santería o palería es dependiendo qué tipo de trabajo te han montado si por el lado espiritismo se quita por el espiritismo si es palería se quita por palería si es santería se quita por santería ok así que bueno cualquier duda cualquier pregunta aquí en mi descripción y aquí en mí en mi vídeo está mi número de teléfono tengo un solo número de teléfono tengo mis redes sociales vayan por favor y me avisan cualquier cosa ok los quiero mucho dios los bendiga